Ya, ya no quiero verte, ya no quiero más, de corazón suerte Doy todo por verte, tú no ofreces nada Ese para siempre, le pusiste alas Y a las 3.40 de la madrugada Estoy pensando en ti, en tus caricias falsas Y a todo eso yo ya le mandé flores Y te metiste más en mis renglones Si se supone que eran de colores Me despintaste más mis emociones Y a todo eso aprendí de mis errores Y nos llenamos más de esos valores Me arrepentí, tomé mis decisiones Y me alejé, agarré más vacaciones Te dije bye bye, me voy, no quiero verte Antes yo no quería perderte, pero ahora ya mejor vete Esto es para siempre, yo no soy juguete Quieres jugar, busca otro lado y de corazón suerte Te sientes arriba y yo soy bien corriente Somos mala vida, a mí no me cuentes Y si sientes que te sientes la más fuerte Ojalá que así fuese, seas fría para siempre Vete ya, ya no quiero verte Ya no quiero más De corazón suerte Y yo que te hice tu castillo Pensando que eras mi reina Mi corazón no te quiere y mi mente ya no te sueña Pensando que eras mi dueña Yo te enseñé santo y seña Nuestro fuego se apagó porque se terminó la leña Las sonrisas se apagaron como si no hubiera luz Traté de ser el mejor, pero fallé, me faltó el plus Las heridas se infectaron, la culpable fuiste tú Fueron falsas tus palabras como post con autotune Si los muertos que se van ya no reviven Soy uno de ellos, es mi alma la que te escribe Subí una nube y me caí, voy en declive Que alguien me enseñe a vivirla como tú vives Prométeme que no vas a volver Que ya me hiciste daño y no caeré Otra vez, otra vez y otra vez Vete, ya, ya no quiero verte Ya no más, de corazón suerte Vete, ya, ya no quiero verte Ya no quiero más De corazón suerte Ya no quiero verte Ya no quiero más De corazón suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!